Soy artesana de corazón, pues es mi vida, todo lo que hago me gusta. Pues sí, es mi sustento de mi familia también, pero es que me gusta hacer también. Cuando uno está en casa, se siente como que encerrada. Y uno cuando sale, como que ya se alegra al día cuando sales, conoces a la gente. Pues yo me siento a gusto, satisfecha, porque digo, ese oficio lo aprendí para mi bien. Pues yo me siento realizada, en él nacimos y es lo que trabajamos, de él vivimos y todo. No ser más una mujer común, sino una mujer de sueño, una mujer de carácter, una mujer que tiene metas en la vida. Somos muchas las que estamos despertando, luchando y nos hemos convertido en protagonistas del cambio verdadero. Sin mujeres no habrá transformación.